Con mi báscula Rino ahorro tiempo y dinero. Además, es muy fácil de usar. Es más exacta que las demás y a mis clientes les encanta porque gracias a su doble pantalla pueden ver lo que les estoy cobrando. Cuenta con una precisión de 2 gramos. Cuenta con pantallas de peso, precio y total. Es ideal para comercio en general. Y cuenta con transferencia de datos vía USB. Es compatible con software punto de venta. Cuenta con una batería de 300 horas de duración. Y además es recargable. Incluye una cubierta protectora resistente al agua. Mi báscula Rino es una excelente inversión ya que está fabricada para resistir hasta 3 veces su capacidad máxima. ¿Te lo demuestro? Con Rino estoy tranquilo porque hay centros de servicio en toda la república. Además de un año de garantía. Y no lo olvides, con Rino, kilos completos para cuidar tus pesos. Conoce todos nuestros productos en Rino.mx. Tenemos productos que te ayudarán a ti y a tu negocio.